... ...medio en esta mañana en que vamos de carnaval, de carnaval que comienza mañana y que aunque ya hemos venido hablando a lo largo de estos días, pues bueno, presentar de forma oficial y de manera definitiva lo que será la programación del mismo. Como digo, empezamos mañana con la novedad más importante de la programación de este año, que es el concurso de agrupaciones, que celebrará sus semifinales mañana jueves día 1 y pasado viernes día 2. Semifinales porque han sido en esta ocasión, en esta ocasión, la primera, después de mucho tiempo, llevábamos ya muchísimos años sin celebrar concurso, fue una propuesta de las cuatro agrupaciones de Linares. Creo que también esa es la noticia destacable e importante del carnaval de este año. Creo que en más de una ocasión se me ha oído decir que el carnaval lo hace la gente, que el carnaval lo hacen las agrupaciones y que en los últimos años, lamentablemente, pues hemos podido contar tan solo con una. Creo que en las dos ediciones pasadas tan solo una y en la anterior un par de ellas. En esta ocasión son cuatro las agrupaciones de Linares, dos comparsas y dos chirigotas. Claro, eso ha hecho que el movimiento en torno al carnaval sea mayor y que lleguen una serie de propuestas al área de festejos y a la comisión de festejos que nosotros hemos estado encantados de aceptar. Encantados de aceptar porque creo que es una fiesta en la que creemos, a la que siempre hemos apoyado, pero que en esta ocasión es cierto que resurge de modo especial y estamos bastante contentos y satisfechos por ello. Hay, como digo, agrupaciones un total de trece en esta ocasión de Linares, hay cuatro, como ya todo el mundo sabe. También vienen de Vilches, de Jaén, de Marto, de Granada, de Lopera y de Menjíbar. Así que sobre las tablas del Teatro Cervantes, jueves y viernes, a partir de las nueve y media de la noche, con entrada libre hasta completar aforo, podremos disfrutar de esas primeras coplas del carnaval. Serán seis las agrupaciones que luego pasen a la final del día 10 de febrero, en esta ocasión hasta un total de 6.000 euros en premios repartidos en las dos modalidades de comparse Chirigota, un primero de 1.500, un segundo de 800, un tercero de 500 y luego dos premios especiales al mejor tipo y a la mejor copla Linares dotados con 150 euros. Así que, como digo, un montante de 6.000 para incentivar la participación y para, bueno, de alguna manera, promover ese concurso y ese carnaval. Contento y satisfecho por la respuesta que hemos tenido de agrupaciones. Por supuesto, las cuatro locales dábamos por hecho, creíamos que participarían y también satisfechos porque hayan venido de otros puntos de la provincia, incluso de Granada, como he dicho antes. Después del sábado 10 de febrero ya pasamos a algo que también viene siendo habitual y tradicional en la semana que empieza el lunes 12 y es las visitas, las visitas de nuestras agrupaciones locales a esos centros de mayores por la tarde, a esos bailes de disfraces donde otra vez podrán disfrutar de todo el repertorio y de todas las coplas que han preparado para esta edición. En el Centro Social Polivalente de San José el lunes, en la Residencia Mixta el martes, en el Centro Social de Arrayanes el miércoles y el jueves en el Centro de Participación Activa de la calle Viriato. Ya el viernes 16 habrá un taller de pintacara enfocado fundamentalmente a los más pequeños, pero desde luego a todo aquel que quiera acercarse en la plaza del ayuntamiento para ayudarle a completar sus tipos y sus disfraces. Y el sábado 17 de febrero el Encuentro de Centro Docente, eso es algo que sí se mantiene en esta ocasión, también y además también ahí, afortunadamente en los últimos años, como sucedía con los adultos, que solamente había una agrupación, pues también era solamente un centro en las pasadas ediciones, en los últimos años Salesiano y este año afortunadamente se unen SAFA, se une el Colegio Virgen de Linarejo y el Instituto Reyes de España y entre uno y otro un total de 12 agrupaciones, que habrá un primer pase, se dividen seis por la mañana, seis por la tarde, ese encuentro será el sábado 17, como digo, el primer pase a las 11 de la mañana y el segundo a las 6 de la tarde, para culminar el domingo 18 de febrero con el entierro de la Sardina, con ese pasacalle que se concentrará en la plaza del ayuntamiento y que irá hasta el paseo, hasta el antiguo recinto ferial y hasta el paseo de Linarejo, donde se instalará además de un escenario y una carpa, también un bar para animar y para ayudar de alguna manera también a las agrupaciones, además de diversos talleres y zona lúdica para los más pequeños, con hinchables y con otra serie de actividades que hemos preparado para pasar una jornada de domingo en familia, para todos los públicos, esperemos que el tiempo acompañe y para poner un bonito broche al carnaval de este año, en el que, como digo, hemos depositado mucha ilusión, esfuerzo económico un poquito más por parte del área, lógicamente, porque hay un mayor número de actividades y porque hay una cuantía económica importante de premios, también, por supuesto, agradecer aquí el esfuerzo, la ilusión y el trabajo que están realizando las cuatro agrupaciones locales, no sólo para preparar sus tipos y sus repertorios, que también ya llevan muchísimos meses volcados en eso, ensayando, pero también por la colaboración que por parte de ellos hemos tenido en el área de festejo. Creo que entre todos hemos conseguido una programación completa y esperemos que el carnaval este año en Linares se viva de una manera especial y podamos disfrutarlo también de una manera especial. Creo que es un buen momento para el esparcimiento, para la risa, para reírnos de nosotros mismos, que nos viene, creo, a todos muy bien. Así que desde aquí, feliz carnaval y empecemos a disfrutarlo a partir de mañana.